De Virginia, le preguntamos, che Vir, ¿cómo ves combate a vos? ¿Qué es combate para vos? Bueno, ¿qué contestaba la Capitana de Rojo? A ver, a ver. Hoy la microfoniamos a Virginia Gallardo, la gran Capitana del Equipo Rojo. ¿Quieren ver cómo es ser un día Capitana en ese equipo? Vamos a verlo acá con nosotros en el Banco de Combate. ¡Vamos! ¡Ramiro! Vamos, Tefi, vamos, vamos, vamos. Yo uso como estrategias para alentar a cada uno de mis jugadores. Muy bien, para cada uno tenés una estrategia distinta, como un poquito, ¿sabés? Sí, 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 yo sé dónde les pego, digamos. ¡Rama! Hicimos todo para que no te cruces con Gonza. ¡Valorá! ¡Valorá, valorá! ¡Juego para el Equipo Rojo! ¡Chapamos, eh! ¡Chaparín, chapamos! ¡Veinte chapes! ¡Uno a uno! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja! Digo cosas por ahí que no está bueno para la tele. ¿Quién arranca, verde o rojo? ¡Ay! ¡Maldito! Cuando te negan en el baño te das cuenta que te queda un minuto para venir al aire. ¡Ja, ja! ¡Horror! ¡No me la puedo creer! ¡No importa, no importa, no importa! ¡Dale, Keliana, es nuestra! ¡Dale! ¡Flor! ¡Que no se repita, eh! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Corte! ¿Quieres ir al baño? Bueno, ¿fuiste al baño? Podemos hablar tranquilos ahora. No, pues si tenés que ir, podés ir, no pasa nada. Acabo de ir. Ah, bueno, perfecto, perfecto. No, porque hay otro que como Fran se toma la libertad de estar en el agua y hacer una pileta. La capitana por lo menos pide permiso. Bien, se te ve como una líder positiva alentando ahí al equipo cuando está cabizbajo, cuando pierde algún punto. No, quiero decirte que estoy orgullosa de mi equipo, como lo digo siempre, y es muy fácil ser capitana de mi equipo. Entonces trato tipo de ponerle un toque de onda. Los que juegan y ponen el cuerpo de verdad ahí son los chicos. Así que yo pongo un toque de humor. Bueno, pero hace falta. En todos los equipos, en todos los grupos, hace falta un líder, hace falta alguien que tenga buena energía, que arrastre eso, que sea simpático. Y se te ve como una capitana completa, que tenés todos los requisitos para ser capitana. Muchas gracias. Horrible verme y oírme. Estuve como negada que eso ocurra, pero bueno, en un programa de televisión, pero se la pasa muy bien. Porque aparte ahí vimos cosas que te agarraron de imprevista, que vos ni sabías que te estaban filmando. Y eso que nos mostramos todo. Por ahí si te firman, se cuida un poco más. Mejor, cuídame un poco. Tenemos todas las grabaciones, cuidado. Nosotros la vamos a cuidar, capitana del Rojo, a Virginia la vamos a cuidar, porque es nuestra capitana. Bueno, muchas gracias Virginia por compartirlo con nosotros.